En este video vamos a dar una crítica de la proteína Weiner Isolate de MDN Sports Vamos a ver si realmente es buena Oye pero Ismael, a ti te patrocina MDN Estas promocionando la proteína No, más bien lo que quiero explicarles en este video Es si realmente funciona esta proteína Quiero que vayamos más allá y investiguemos que tan buena es Quédense en el video, va a estar muy bueno Ok, vamos a comenzar el video Yo les voy a explicar un poquito de quien soy yo Yo soy Ismael Martínez, IFBB Pro Men's Physique Competidor de la Federación de la IFBB Que significa Federación Internacional del Bodybuilding and Fitness Yo estoy por competir pronto para poder pasar a la Olimpia En las próximas competencias profesionales que vienen en mayo y junio Y bueno eso es solamente dato cultural Tengo casi 3 años compitiendo en esto, me dedico a esto Y obviamente es algo muy importante para mi lo que es el uso de suplementos Como es el suero de leche Y es por eso que estoy haciendo este video para darles información acerca de este suplemento Que yo uso para ver si realmente es bueno o no Ok, voy a explicar un poquito de como se realiza el suero de leche En polvo, todo comienza desde la leche de la vaca Llevan un proceso de fermentación que es cuando hacen los quesos De ahí separan lo que es el suero de leche Y ese suero de leche que es la materia prima para poder hacer estas proteínas Ya que tienen el suero de leche lo pasan por diferentes filtros Que van a separar la lactosa, las grasas y algunas impurezas que traen el suero de leche Después obviamente lo vuelven a pasar por más filtros Para que sea esto un proceso pues más fino, más hidrolizado y más puro Y es donde lo llevan a los secadores para poder pasar el líquido a temperaturas muy altas Y luego temperaturas muy frías para así poder secar el líquido Y queden residuos que son en forma de sólidos Y estos sólidos son de tamaño muy pequeños obviamente Y es como polvo Y es ahí donde hacen la mezcla de los saborizantes Donde le empiezan a poner la fresa, el sabor fresa, el sabor chocolate, el sabor crema de maní El sabor vainilla, etcétera, 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 etcétera Ok, vamos a comenzar abriendo esta proteína Esta es de sabor vainilla Tiene 27 gramos por scoop Pues huele, pues huele bien No huele a uff, súper, súper bien Pero es muy agradable Muy agradable el olor El polvo Pues sí se ve muy fino Muy fino, muy fino Pues vamos a ponerla aquí Vamos a poner primero el agua Estoy usando aproximadamente 400 mililitros Vamos a verificar aquí Este tiene medidor Y sí, miren, la tiene, son 400 mililitros 400 mililitros que son 14 onzas Casi, ¿no? Aprox 14 onzas de agua Vamos a poner la proteína Un scoop Vamos a ver si se disuelve fácilmente Y pues lo vamos a agitar Vamos a ver cómo quedó Pues quedó totalmente disuelto Tiene, pues mucha espuma No sé si se alcance a ver No creo que se alcance a ver Pero aquí aprecio mucha espuma Vamos a ver qué tal está el sabor Supone que es sabor vainilla La verdad es que sí está Está muy rica De sabor de dulce Está Está rica A mí me gusta lo dulce Tiene mucho sabor al dulce A dulce, ¿no? Dulce vainilla Huele súper bien Huele a vainilla Y sabe, sabe muy bien Y bueno, lo padre de usar proteína Es que no necesitas tanto tiempo De estar en la cocina Obviamente si haces comidas También es muy bueno Pero a veces por ser más práctico Por tiempo Esto lo puedes tomar A cualquier hora del día Después de entrenar En las mañanas En las noches Cuando no tengas tiempo De llevarte tus comidas O ir a un lugar a comer Puedes hacerte un batido de proteína Con la Weiner Isolate Obviamente lo puedes complementar Con avena Para que sea más completo Tu alimento Puede ser con avena Algunas nueces Almendras Y alguna fruta De tu agrado Y bueno Este video Espero haya sido de tu agrado Espero te haya informado Espero te haya gustado Y si te gustó Le puedes dar like A este video Compartirlo En tu Facebook Con tus amigos Y suscribirte al canal Que aquí está el botón Por acá abajo Dale en la campanita Y seguirme En mis otras redes sociales En Instagram Y en Facebook Que todo es gratis No te cobran Por darle like Por cierto Les recalco Ya tengo página De Facebook Tenía una página Que fue hackeada Y actualmente Tengo otra Con apenas Mil seguidores Mil y tantos Mil trescientos seguidores Para que vayan Y me apoyen En mi página Nueva de Facebook Que está como Ismael Martínez En la descripción Les voy a poner El link Para que vayan Le piquen Y los lleve A Facebook Y puedan darle Like a mi página Voy a estar ya Subiendo videos En vivo Ahorita que estoy En mi preparación Todos los días Casi todos los días Espero estar En las mañanas Y en las noches Para que se motiven También ustedes Y vean Ahí como le hago yo Para esta preparación Que es rumbo A mis próximas Competencias Profesionales Dele like Suscríbanse Y pónganse Mamados Mamados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!